Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Estamos aquí nuevamente con ustedes, con el Auditorio de Radio Latino. Soy Marco Olvera y hoy nos encontramos con un gran músico, concertista, creador y un buen mexicano, Horacio Franco. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por esa descripción de buen mexicano porque en verdad somos muchos los que queremos que este país cambie y somos creo que la mayoría de mexicanos que somos buenos mexicanos. Bueno, pues gracias por recibirnos aquí en tu casa, pues muy agradable afuera, muchos árboles todavía dentro de esta gran ciudad. Así es. Pero cuéntame, llevas ya cuatro décadas ahí en la música creando, has sido maestro, concertista, creador y bueno, una infinidad de trabajo que has hecho dentro de la música. Pues sí, bueno, puedo definirme así como un hombre muy feliz porque he hecho lo que me da la gana hacer, realmente me he ganado toda mi vida, hasta el último centavo me lo he ganado con el sudor de mi trabajo, realmente tocando flauta, dirigiendo, siendo profesor del Conservatorio Nacional de Música de tiempo completo que ya tengo en eso 33 años haciendo esto. Hago lo que me guste y vivo de eso. ¿Qué más felicidad puedes desear? Procuro mi salud, procuro ser un buen ciudadano y trato por sobre todo los medios de no contaminarme con toda la corrupción y toda la borragine de cosas realmente muy desagradables que están envolviendo al mundo los últimos años, no nada más México, sino todo el mundo en una crisis que tal vez siempre ha estado, fíjate, pero no nos hemos dado cuenta tan rápido, tan rápido, tan en el acto, tan crudamente, ¿verdad? ¿O fue maquillado durante todo ese tiempo, Horacio? Yo creo que ha sido maquillado, pero ahora está muy, muy... con estas crisis que se han visto dadas las circunstancias de que nos gobiernan en pues casi prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? o con rosas excepciones, o la misma España, por ejemplo, o Estados Unidos, que dices, bueno, pues es que si estamos viviendo una crisis, yo creo que es una crisis en verdad de partidos políticos y de que en un momento dado, yo lo he dicho desde hace muchos años, ¿eh? En unos 20, 30 años más, ya no va a ser posible la existencia de partidos políticos tal como los conocemos ahora, ¿no? Porque no está funcionando. Es como el muro de Berlín se cayó en 1990, igual aquí los partidos políticos se tienen que caer en un momento dado. Sí, desaparecer prácticamente porque son obsoletos. Ya no están dándole a los pueblos lo que necesitan, ¿no? Están creando cada vez más elefantes blancos, están haciendo cada vez una diferencia mayor entre ricos y pobres, están haciendo cada vez más estragos dentro de las sociedades que cada vez los odiamos más. O sea, no sé, ¿no? Hace poco me entrevistaban también y me decían que como flautista de Hamelin me debe llevar a todas las ratas, ¿no? Ganas no me faltan, pero yo diría, yo digo, ¿no? Mira, el dinero, todo el dinero que tiene esa gente, todo el dinero que se han robado, o que incluso está demostrado ya científicamente también, que eso hace poco lo publicaron, hace poquito, que una gente que tiene mucho dinero pero que se lo ha ganado a pulso con su trabajo, es más feliz que una gente que ha robado o que lo ha adquirido todo sin esfuerzo, ¿no? El dinero sí te da la felicidad cuando finalmente lo sabes administrar pero te lo has ganado. Y digo, bueno, el dinero también es adictivo. Es adictivo, es como la cocaína, la droga, ¿no? Mientras más tienes, más quieres, ¿no? Y más aún... Ok, te lo acepto porque es una enfermedad, ¿no? Un alcohólico, un drogadicto y toda esa gente tiene que trabajar su psique, ¿no? Y no los culpo en ese sentido, pero tienes que trabajar tu psique para poder salir adelante. Yo no digo, yo digo eso, ok, está bien, pero ¿cómo pueden vivir tranquilos? ¿Y cómo pueden dormir sabiendo que, no sé, aquí a los políticos en este país el 80% de la gente, 80, 90, 100 millones de mexicanos los odia a muerte? Yo no puedo vivir con ese odio, ¿eh? Y que además a esos 100 millones ya no les alcanza para vivir porque ganan 70, 80 pesos diarios. Es una tragedia, es una tragedia mayor. Tiene que haber un cambio de perspectiva en este país para gobernarlo en el siguiente sexenio porque si no, en verdad, sí, peor no nos puede ir, ¿eh? Peor no nos puede ir. ¿Qué le dices a la gente, pues los mexicanos, porque bueno, latinoamericanos, europeos, asiáticos, muchos cruzan el río Bravo a través de nuestro territorio, pero ¿qué le dices a los mexicanos que han dejado esta tierra, han dejado sus muertos, han dejado sus raíces y que hoy están luchando para sobresalir y sacar adelante a su familia que está aquí pero que sigue allá ellos trabajando duramente, ¿no? Bueno, eso es un problema muy grande porque también yo sí culpo a los gobiernos mexicanos que no les hayan dado, o sea, un gobierno de un país tan rico que no puede proveer a sus habitantes de un modus vivendi digno para poder, y estoy hablando de un país riquísimo como es México, no estoy hablando de Inglaterra, ni de Alemania, ni de Holanda, que son países mucho menos ricos en recursos naturales y muy pequeños. Una vez, yo estaba en Holanda viviendo, cuando estaba yo estudiando hace más de 30 años, cuando le preguntaron en una entrevista a Margaret Thatcher que cuál era el país más rico del mundo, según su óptica, ¿no? Y él dijo, y todo el mundo empezó a decir Japón o Estados Unidos o México. ¿Y por qué México? Dijo la Thatcher, porque a México cada seis años los gobernantes que tienen los saquean, los saquean, los dejan en la calle y a los dos años, otra vez, con esa riqueza que tienen, están caminando y marchando otra vez como si nada. Háganle eso a Inglaterra, dijo, me acuerdo que dijo, háganle eso a Inglaterra o háganle eso a Alemania y van a ver que van a necesitar, como necesitaron en los cuarentas, un plan Marshall para que llegaran y los sacaran de ese hoyo en el que estaban, porque no los iban a sacar tan, no, ellos solos no iban a salir tan fácil. Y nosotros, mexicanos, sí salimos porque tenemos un país multimillonario. Entonces, ¿cómo es posible que gobiernos, tras gobierno, tras gobierno, no le hayan podido solventar a los campesinos, a los trabajadores lo básico, no? Cuando sería tan fácil, ¿por qué? Pero estar todo pésimamente mal administrado y roban mucho dinero y hacen tranzas y negocios para beneficio propio. Entonces, dices, bueno, pues entonces hay una razón para que se vayan los trabajadores a Estados Unidos a hacer la mano de obra barata, que hasta hace dos años, todavía antes de que entrara este señor Trump, obviamente eran vistos como finalmente lo que son, mano de obra barata, muy eficiente, muy trabajadores, muy eficaces y que hacían trabajos en verdad que mucha gente no quería hacer, como dijo Fox tan estúpidamente, que ni los negros querían hacer, pero ni los negros ni nadie quería hacer. Porque finalmente, o sea, y mira que no discrimino ni a los blancos ni a los negros, pero bueno, ellos se llaman así, ¿no? Ellos se llaman así o los llaman así. ¿Por qué desquitarse racistamente contra los mexicanos que están haciendo ahí un trabajo que finalmente no lo quieren hacer ellos, ¿no? Ni los blancos, ni los chinos, ni los negros, ni los nadie, ¿no? Exactamente. Entonces dices, bueno, ¿cuál es ese gran problema? Bueno, pues que el señor Trump es una gente muy limitada, con un racismo terrible, con unos complejos espantosos, y claro, quiere buscar un chivo expiatorio, pero no se da cuenta que los chivos, no hay que buscar chivos expiatorios, hay una razón socioeconómica, geopolítica, para que finalmente Estados Unidos esté como esté. O sea, la absurdez y ridiculez del muro de Trump es finalmente una cosa tan aberrantemente tonta. Ya deja de lo maligno, ¿no? Deja de la... Anquilosa. Pues es que el pobre hombre no tiene la capacidad de ver que finalmente si hay mercado de drogas es porque los gringos consumen muchísima droga. Perfecta demanda. O sea, es un mercado. O sea, ¿quién no tiene la capacidad de ver eso? O sea, ¿quién le cree a Trump realmente gente muy poco educada, gente que tiene muy poco grado de conciencia ciudadana y de conciencia real para poder discernir entre lo que realmente te ofrece un candidato para vender su candidatura, para vender la presidencia, o lo que realmente pasa, ¿no? Porque lo que pasa, pasa, ¿no? O sea, lo vemos ahorita con lo de las armas, pues, ¿no? O sea, lo de las armas es verdaderamente ridículo, es verdaderamente, pues... ¿Cómo dotar de armas a los maestros, no? ¿Cómo puede ser dotar de armas a los maestros? Bueno, Horacio, regresando un poquito a México, más bien todo, estamos a cien días de que se cambie el presidente de la República, los senadores de la Cámara Alta, la Cámara Baja con más de 525 diputados, algunos congresos becales, algunas gubernaturas y también algunas alcaldías en los 31 estados de la República, además de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que faltaría para darle ese cambio al México que como cada seis años nos prometen y nos prometen y al final de ese exenio seguimos peor o más arrancados? Mira, no hace falta ser un sabio para saber que si continuamos con la misma partidocracia que nos ha... la cleptocracia, que nos ha malgobernado los últimos exenios y mira que hay honrosas excepciones, que no, pero ¿por qué hay tantos pobres en México? O sea, si te planteas eso, dices, es que no puede ser, no puede ser. ¿Por qué las reformas de Peñanito fueron tan fallidas? ¿Por qué en verdad todo esto suena como un estado fallido realmente? Lo es. Lo es, ¿no? Entonces necesitamos un cambio de régimen o un cambio de perspectiva o un cambio de... un cambio total, total, total de perspectiva y de metodología para gobernar. Que lo último que se les ocurre, desgraciadamente a muchos, es una metodología para gobernar. De cómo van a repartir realmente bien la riqueza en México, el trabajo, la educación, etcétera, etcétera. Todo el mundo promete, promete cosas, pero obviamente el partido en el poder ahora pues nunca va a cambiar, obviamente, ¿no? O sea, aunque tengan un buen candidato, aunque tengan un candidato maravilloso, el partido, lo que está atrás de todo el PRI, pues es una cuestión que en verdad vimos que no funcionó, nos decepcionó demasiado, le dieron, le dieron, realmente le dieron un espaldarazo, más bien le dieron la espalda a todo el país, ¿no? O sea, les importó un comino el país. ¿Qué dicen? Que lo bueno no cuenta, pero cuenta mucho, ok. ¿Qué hacen hospitales? Ok. ¿Qué hacen carreteras? Ok. Pero es obligación. Claro. O sea, ¿por qué vamos a...? No nos están haciendo un favor. Nada, no nos están haciendo un favor de nada, de darnos... Porque aparte es el pago de nuestros impuestos. Es en primer lugar eso. Y las repeticiones extraídas de nuestro país. Claro, entonces, ¿por qué decir que lo bueno no cuenta, pero cuenta mucho? Porque finalmente es su obligación. Si nos la van a cobrar tan caro como nos la cobraron con todas las tranzas que se están haciendo, con toda la cuestión de la estafa maestra, con todas las cuestiones de toda la corrupción que se ha comprobado, que se ha demostrado que verdaderamente lo de Odebrecht, lo de OHL, etcétera, etcétera, etcétera. No queremos un gobierno así. No queremos un gobierno que nos cobre una carretera como si fueran 20, ¿verdad? O un aeropuerto nuevo como si fueran 50, ¿no? ¿Por qué? Porque es obligación de cualquier gobierno tener la calle pavimentada y tener infraestructura, ¿no? O sea, ¿por qué aplaudirles? ¿Por qué hacen un hospital? Y mucha gente piensa así, ¿eh? Mucha gente también que tiene mucho miedo de un cambio de partido en el gobierno. Pero acuérdate, Horacio, que la mediocridad también es conforto. Y hay que decirlo con todas las palabras. Y además, vivimos en un país en el que nos gusta vivir bajo la mentira. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Pero en ese sentido, ahora sí, la gente ya está harta de esa mentira. La mayoría de la gente ya está harta de esa mentira. Y aunque no les guste López Obrador como candidato, mucha gente piensa que es la única opción que hay. No, es la única opción. Es la única opción que puede haber para que esto cabe. Y muy a mi pesar, toda la asociación con el Partido Encuentro Social, toda la cuestión de admitir a gente que tenía una historia, dijéramos, no tan honorable en otros partidos, me parece injustificada por una parte, pero por lo que quieren es tener votos, ¿no? O sea, a la gente aquí no hay manera de convencerla más que con una torta y un frutzi. Y si la torta y el frutzi te lo va a dar tu sindicato de maestros, pues ni modo, a pechuga, ¿no? Pero si en un momento todo es muy peligroso. Yo creo que son cosas que tiene que sopesar el mismo partido, la gente muy honesta, muy aguerrida, y que ha tenido mucho que ver con este proceso de transformación del movimiento de regeneración nacional en hacer eso, ¿no? Digo, yo por eso no pertenezco ni a ese ni a ningún partido en la vida, ¿no? Porque en verdad no me interesan los partidos políticos, pero sí, lo que ahora sí me viene interesando mucho es que esto tiene que cambiar, ¿no? Porque por muy capaz que haya sido mi como secretario de Hacienda y de Desarrollo Social y que sea una lumbrera, no necesitamos una lumbrera detrás de un partido que está escudada por un partido como el PRI, ¿no? O una gente con mucha verborrea como Ricardo Anaya, que está también escudada por muchas cosas que... O sea, por un partido fallido también, ¿no? O sea, no nos fue bien con el PAN, no nos fue bien con el PRI tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ya el México se tiene que asomar un poco a la izquierda, ¿no? No, obviamente esto no va a ser... Él no va a ser un funcionario como José Mujica, al que admiramos todos y nos le hincamos así, y nos lo reverenciamos porque ha sido el mejor presidente que ha tenido el mundo en muchísimos años, pero pues yo creo que él puede encabezar un cambio, ¿no? Y mira que estoy muy en contra de que haya bloqueado a las sociedades de convivencia hace 14 años, estoy muy en contra de que se haya aliado con la derecha ultraconservadora religiosa, pero ahora sí que pues no a todo el mundo le puedes dar gusto, ¿no? Y en un momento dado ya estamos muy cansados los mexicanos de esas diferencias tan groseras que hay en este país. Hablemos de música. Un pueblo que lee, que escucha música, tiene una visión diferente al resto dentro de su área de convivencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Así es, y así tiene que ser. Un pueblo que lee, un pueblo que esté informado, un pueblo que tiene acceso, además a los medios de comunicación que ahora son el internet y todas las redes sociales, obviamente va a ser un pueblo mucho más informado, un pueblo con una mentalidad crítica, que es lo que todos los gobiernos, no nada más el mexicano, el norteamericano y los europeos, le temen mucho a un pueblo informado, un pueblo con mentalidad crítica, porque en el momento que tienes un pueblo con mentalidad crítica, pues obviamente mira lo que va a pasar con las elecciones en Estados Unidos en noviembre, a los republicanos les van a dar totalmente en la torre, pero ya lo puedo vaticinar. Oye, ¿cómo tú fuiste maestro de Natalia La Furcada, si no me acuerdo? Yo le di clase a Natalia La Furcada cuando tenía ya dos, tres años, que tiene sus papás que son muy amigos míos, tenían una escuela y yo daba clase ahí, yo eventualmente le daba clase a Natalia. ¿Tú tienes grupos de niños que quieran iniciar lo de la flauta dulce, el homenaje a la vida que tú haces con la música, como lo dices? Mira, yo ya dejé de dar clases a niños porque es un trabajo en el cual no me especializo. Para darle clase a niños sí necesitas metodologías muy determinadas y necesitas mucha, mucha calidad y mucha calidad de tiempo aplicándola a los niños. Yo como tengo muchos conciertos, salgo mucho de México, soy profesor de interpretación en el conservatorio de interpretación de la música, coach vocal en muchos cantantes, etcétera, etcétera, no me da tiempo de poder enseñarle a niños. O sea, sí, cuando me llega un niño muy talentoso, pues lo mando con algún alumno, pero no tengo tiempo yo de dar eso. Y lo que me he dedicado últimamente, más que nada, más que dar clases a niños, que no lo hago desde hace mucho, es a dar pláticas, a dar conciertos didácticos en secundarias, porque considero yo que una de las más grandes tragedias, si no la más grande tragedia educativa en este país, es la falta de una orientación vocacional adecuada, porque la vida va llevando a los adolescentes a un precipicio donde, o más bien como camarones, que se los lleva la corriente, y acaban estudiando cosas que se les ocurren por X o por Y, pero no dando cuenta que para eso necesitas facultades genéticas y necesitas, además de las facultades genéticas, fascinación y pasión por ello. Entonces, no se dan cuenta que la carrera en la que están estudiando o no les sirven para ello, o no sirven, no les sube el agua al tinaco, como dicen aquí, o no les gusta. Entonces, el descubrir eso a tiempo, el descubrir qué te gusta y para qué sirves, fue para mí una clave enorme para que a los 11 años yo dijera, quiero ser músico y no quiero ser otra cosa. Y a partir de mis 11 años ya me dediqué exclusivamente a tratar de ser un buen músico, a buscarme por todos los medios una educación de calidad, de excelencia, irme a Holanda a los 17 años, ser el primer profesor de flauta dulce del conservatorio, a los 16 años, hacer un plan de estudios que perdieron y que, bueno, después de 30 y tantos años lo estoy volviendo a hacer, pero que finalmente es una consecuencia de ser asertivo en la vida, de saber qué quieres, de saber qué te gusta y de saber para qué sirve. Retomando, Horacio, eres un defensor férreo de los derechos de las personas, no me gusta catalogarlos ni clasificarlos, pero de los homosexuales en general. Sin embargo, en México y en el mundo ha ido en ascenso la ola de asesinatos por homofobia. ¿Qué está pasando en una sociedad descompuesta donde, bueno, a mí no me interesa si fulano, mengano, perengano se enamora o tiene relaciones sexuales con las personas de su propio sexo? Finalmente el amor es el amor. Es una cosa muy importante en la que preguntas porque finalmente ya a nadie escandaliza los derechos que podamos tener los homosexuales o las minorías que sean, desde los indígenas hasta los niños de la calle. Ya estamos en una época donde los derechos humanos forman parte de un escudo, dijéramos, de virtudes que defendemos los seres humanos, que no las defendíamos antes. Y sin embargo sigue habiendo más crímenes por homofobia o sigue habiendo más discriminación o sigue habiendo odio interracial, como hay odio interracial, como hay odio a la gente que es diferente por desconocimiento, etcétera, hay odio también y crímenes por homofobia en nuestra comunidad. Pero eso es una cuestión de polarización, nada más, el mundo cada vez está sí más consciente, sí más comunicado, sí más lo que tú quieras, pero cada vez está más polarizado porque está la polarización, empieza por una cuestión finalmente socioeconómica y empieza por una cuestión también geopolítica de qué le interesa a los gobiernos de cada país para en un momento dado procurar o desvencijar cualquier tipo de derechos o deshacer cualquier tipo de cosa. O sea, estamos ante los intereses, somos víctimas de los intereses de unos cuantos porque si el mundo, en verdad, si el mundo estuviera funcionando como debería funcionar conforme a los decretos positivos y la cuestión simplemente de respetar el derecho ajeno, como diría Benito Juárez, obviamente nunca pasaría esto, pero pasa porque hay muchos intereses que finalmente están ocultos tras de todo eso y son intereses económicos nada más o intereses de manipulación como los de las iglesias o los de finalmente la gente de derecha, ¿no? O sea, ¿qué demonios tiene que venir Miquel Arreola a decirnos que va a defendir la familia cristiana cuando hay una ley que la constituyente de la Ciudad de México estuvimos analizando? O sea, ¿qué demonios tiene que venir a decir, no? O sea, ¿a quién le afecta, no? A él, ¿por qué? Porque seguramente hay atrás alguien que le está aplicándola. Pero alguien que está polarizando presiones y diciendo tienes que decir esto y que hacer esto porque obviamente no creo que lo diga por sus pistolas porque no sabe ni de lo que está hablando. En una entrevista muy inteligente que le hizo a Alberto Otavira, pues este señor demostró que no sabía nada, nada, absolutamente nada de lo que estaba hablando, ¿no? Entonces una persona que quiere tirar una ley, que quiere hacer involucionar a una sociedad y que quiere una ciudad más conservadora cuando finalmente se han hecho logros sociales sin saber de lo que habla, es muy peligroso. O sea, es un candidato que no, en verdad, en verdad, en verdad, no tiene ni tan siquiera la mínima preparación. Sí, el ápice más mínimo como para saber dónde está. Y yo creo que con esos discursos desde mi punto de vista yo diría que Miquel Arreola acabó su propia tumba políticamente hablando, ¿no? Muy bien. Bueno, yo desde que conozco a Horacio Franco y he tenido la fortuna de entrevistarle y demás, pues también sé que lleva un matrimonio tranquilo, está pues en paz en ese sentido. ¿Cómo te va en esa relación de matrimonio? Porque muchas personas dicen, ah, es que nada más tengo mi novio o mi medio noviecito, ¿no? Y como no consolidan esa relación de matrimonio, ¿cómo te ha sido? Bueno, yo tengo mi familia, que es mi marido, ¿no? Y mi familia cercana, que son mis hermanos, a quienes quiero mucho, o mi familia política, quienes también quiero muchísimo. Pero mi familia, mi única familia, el ser más cercano, pues es mi marido, ¿no? O sea, y la gente con la que convivimos, la señora que nos ayuda a hacer la casa, mi asistente, son gente también que forma parte de nuestra familia. Pero mi familia más directa y más inmediata es él, ¿no? Ya llevamos 18 años juntos, casi 19, y bueno, finalmente somos como cualquier otra familia, ¿no? Somos una familia en realidad. No tenemos hijos, no quisimos adoptar hijos porque no tenemos tiempo y no me interesa a mí echarla a perder la vida a ningún ser humano ni que tampoco me quite tiempo para mi carrera. Así soy yo, digo, para mí, yo creo que si hubiera sido heterosexual tampoco hubiera tenido hijos porque ya este mundo necesita todo menos hijos, en verdad necesita todo menos más seres humanos. Y además, cuando tienes un hijo, tienes que procurarle lo mejor del mundo, tienes que ser total y absolutamente un padre que procure lo mejor para su hijo y eso en una sociedad contemporánea está bien difícil, ¿eh? Sí, por supuesto, porque no tienen tiempo, no hay capital, no hay dedicación y yo creo que un hijo hay que tenerlo como una planta, no hay que regarlo, hay que sacarlo al sol, hay que darle el aire, hay que cuidarlo, hay que cambiarle la tierra y demás. Exacto. ¿No? Así. ¿Hacia dónde va Horacio con 40 años de carrera encima, exitosa por todo el mundo? Y bueno, pues siguiendo dando conciertos, presentaciones, ¿hacia qué directriz vas? ¿A qué quieres más? Pues mira, cada vez estoy queriendo dirigir más, pero cada vez es más complicado hacerlo, pero quiero seguir dirigiendo mucho, mucha música, mucha música del siglo XIX, también voy a empezar a meterme con eso, poco a poco, y seguir tocando, seguir haciendo, pues, de mi orquesta, que es Capella Barroca de México, seguir haciendo un bastión de la música barroca, tratar de ser director invitado de otras orquestas, pero finalmente, pues, seguir trabajando hasta ahora en lo que hago, ¿no? Tratar de educar, haciendo conciertos y tácticos, haciendo crossover con otro tipo de artistas, haciendo qué sé yo, o sea, tratando de seguir siendo feliz con lo mismo que hago desde hace 40 años. ¿Las fobias del artista Horacio, cuáles son? ¿Fobias? En mi caso, fíjate que ninguna más que perder la salud. Mira, tengo unos antecedentes genéticos muy desastrosos, porque mi papá murió con la diabetes, a todo lo que dio, por las complicaciones, hace ya casi 30 años, ¿no? Mi mamá, por un derrame cerebral, por presión alta y con artritis reumatoide, que es a mí me da artritis reumatoide degenerativa, en el grado que le dio a mi madre, pues, o sea, tendría que dejar de trabajar. Tengo dos, o tengo una hermana, un hermano que acaba de morir con demencia vascular, otra hermana que también tiene demencia, que está en un asilo, en fin, ¿qué te puedo decir a otra hermana que murió del corazón de una enfermedad hereditaria? O sea, a mí nada más falta que me orine un perro, porque tengo todas las desastres genéticos que tenemos los mexicanos en directo, pues, ¿no? Diabetes, hipertensión y, bueno, demencia y corazón, ¿no? O sea, ya más peor no me puede ir. Entonces, por eso me cuido mucho. Y eso tal vez sea una fobia que en un momento dado la transliteré a un cuidado excesivo de mi salud y a un cuidado excesivo de mi físico y de mi persona para precisamente no sufrir eso y no tener que retirarme a los 60 años porque ya no puedo soplar, ¿verdad? Pues, no, lo creo. Yo siempre he visto a Horacio muy pleno, con mucho ejercicio, muy delgado. Y, bueno, pues, Horacio, muchas gracias. Quisiera que le mandaras un saludo a la gente que nos ve y nos escucha a través de Radio Latino en todo el territorio norteamericano y el resto del mundo. Bueno, pues, quiero mandar un saludo muy efectuoso y muchas gracias por atender esta entrevista a todo el público de Radio Latino que está en Estados Unidos, que está en todo el mundo. Muchas gracias, Marco Olvera y Marco Camarografo por esta estupenda entrevista. No, gracias a usted o a ustedes y, por supuesto, gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente. Gracias.